Nosotros, bueno, pues se quedan en stand-by. No hay mejor palabra para describir el estado del proceso legal entre Marjorie de Sousa y Julián Gil. De hecho, la abogada de la actriz venezolana Alma Pellón quiso platicarnos de la situación, además de responder a las fuertes acusaciones de la hermana de Julián, Patricia Ramosco, quien calificó a Marjorie de vividora, mentirosa y oportunista. Y también de considerar exagerado que Julián paga el 20% de su sueldo como pensión alimenticia para el niño, como lo estableció el juez. Ha sido siempre, desde un principio, el 20%, el cual es una pensión muy promedio en México. Y el señor, pues ahorita el 20% que está dando es sobre solo uno de sus trabajos. Sabemos que el señor tiene otros y que nunca se le ha pedido de los otros. Ya sabrá él con la justicia que declara y que no declara. Por otro lado, otro tema pendiente era la obtención del pasaporte de Matías y también se tuvo que retrasar. El pasaporte ya, teníamos la cita, ya teníamos todo para que se lo entregaran y nos cancelaron cita. En cuanto se reabra todo y sea sano salir, sobre todo con un menor como Matías, sí, obviamente sí, ella volverá a generar su cita y ya obtendremos el pasaporte. ¿Esperan que ya termine pronto ya esta situación? Pues es que, mira, nosotros no hemos ni apelado ni nos hemos amparado una sola vez. Entonces, para nosotros estuviera terminado hace dos años. El que continuamente presenta amparos, apelaciones, recursos, pues es la defensa del señor. Entonces, bueno, esto depende qué tanto quieran seguir ellos. Porque, te repito, ni Marjorie ni yo somos de la idea de seguir peleando. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias!